qué tal amigos y amigas bueno compartiendo un vídeo más con ustedes y estamos viendo en pantalla a una de las dos crías que estamos alimentando de diamante mandarín en días anteriores días pasados subimos en nuestra página de periquitos y más subimos un vídeo de cómo lo estábamos alimentando hoy vamos a platicar un poquito sobre la papilla cómo podemos darle una papilla a este tipo de aves porque bueno en el tamaño son muy diferente en cuanto al tamaño de lo que estamos acostumbrados mostrarles que son los australianos que son los pseudos y también amigos la posición del del ave cambia porque estas aves para cuando uno los va a alimentar se agachan y cuando ya llega a la cabecita al al suelo a la pajita donde lo tengan levantan el piquito entonces es un poco más complicado debemos de utilizar una jeringuita como las que ahorita le voy a mostrar ya hemos platicado de esto pero se lo voy a volver a mostrar que es la que yo recomiendo porque trae una curvatura para que puedan permitirle al ave que por naturaleza es la postura que agarran para comer entonces los que no han visto el vídeo les invito que vayan ahí a la página de periquitos y más ahí van a ver el vídeo cómo se inclinan y levantan la cabeza en el caso por ejemplo de los canarios los canarios levantan de manera vertical lo que es el pico para recibir el alimento de los padres pero estos amiguitos si tienen una especie de inclinación y levantan el piquito y mueven la cabecita girando la izquierda a derecha entonces les invito a que vayan a la página de periquitos y más y vean el vídeo que publicamos hace algunos días entonces amigos que es lo que le estamos dando preparamos de la marca o se él preparamos una papilla que reforzamos con harina de maíz pusimos también lo que viene siendo este la harina de trigo pusimos también lo que viene siendo la harina de avena entonces estamos reforzando una vez a la semana estamos poniendo un cuarto un cuartito un pedacito de yema de huevo cocido entonces agarramos la yemita primero lo vamos a ir a diluir en agua ya hemos visto en el canal hay varios vídeos de cómo preparó yo las papillas y utilizando la jeringa que les comento con esto no tenemos ningún problema estoy poniéndole el bitafor a solamente tres veces a la semana entonces vamos a tratar de compartir con ustedes el crecimiento el desarrollo de estas dos crías vamos a estar subiendo parte de los vídeos algunos vamos a publicar en nuestras redes sociales entonces les invito a que si todavía no están con nosotros en la página de periquitos y más vayan denle un me gusta a la página para cuando yo suba algo informativo o cualquier publicación que hagamos pues obviamente también le lleguen las notificaciones aquí en el canal pues también para los que están llegando pues les invito a que se suscriban activen la campanita de notificación para que vídeo a vídeo les esté llegando y pues puedan también ustedes estar al pendiente de cada uno de los vídeos que subimos y no se pierdan de la información sobre todo que tratamos siempre de informar tratamos siempre de dar algo que puedan utilizar en casa algo que puedan utilizar en su aviario entonces ahorita amigos hablando de aviario pues estas crías cayeron del nido entonces como yo tengo los diamantes mandarines en una voladera tengo colocado los nidos en diferentes sitios entonces se cayeron es una altura considerable porque están en lo alto los nidos entonces se cayeron los volví a colocar volvieron a caer entonces no sé si ellos ya se están saliendo del nido o los padres los están sacando ya entonces opté por ya no meterlos amigos porque corremos el riesgo que se puedan volver a salir del nido los papás los estén sacando del nido entonces tenemos probabilidades de que se lastimen cosa que ahorita no pasó entonces ya no vale la pena arriesgarlos probabilidades que estando en el piso de lo que es la voladera que hay acerrín y hay parte de viruta entonces corremos el riesgo de que los padres ya no bajen a alimentarlos que otros adultos puedan lastimarlos o simplemente al estar abajo en horas de la noche y no tener el calor de los padres pues también puedan morir entonces amigos ese es el motivo por el cual los estamos alimentando entonces amigos pues nos vemos hasta el siguiente vídeo dios los bendiga y espero que estén bien y y y y y y y y Gracias por ver el video.